Muy buenas a todos, gracias por venir a la presentación de la NIC. Es nuestra última incorporación, una incorporación que se ha hecho fuera de la ventana del mercado de invierno, por su condición de jugador libre. Se trata de un medio centro todoterreno, porque es capaz de jugar en distintas posiciones. Basa su juego sobre todo en la fuerza, en el esfuerzo, en un disparo muy potente. El otro día lo pudimos ver, que jugaba más adelantado de lo que habitualmente él viene siendo y participa en la acción del 2-1. Agradecerle sobre todo por querer venir aquí, por ver una oportunidad en Linares. Y seguro que esta etapa va a ser buena para él. Lo primero, agradeceros a todos el hecho de estar aquí. Muy contento. Creo que es un buen lugar para seguir creciendo. Y como ha dicho Miguel, vengo aquí a ayudar al máximo y apoyar a los compañeros. El que el míster me puede utilizar cuando lo necesite y seguir creciendo como futbolista. Sí, bueno, Gianni tiene un perfecto de forma. Se te ve fuerte una de tus características, pero también te vimos filtrando pases, asociándote, no solo a un futbolista de músculo, como la gente puede apreciar. Sí, a priori tú me ves y por mi físico parece que simplemente es fuerza y tal, pero bueno, creo que tengo un buen concepto del juego y así lo intento demostrar. Creo que me puedo adaptar al estilo de juego que tenemos aquí y me va a venir bien. Lo digo porque con tan poco tiempo te veía asociándote, bueno, fácil el atletaje en el equipo con la plantilla. Sí, la verdad que entre el míster y los compañeros, tanto como Miguel también, la adaptación ha sido muy fácil. La idea de juego ha sido muy acorde a lo que yo venía buscando y creo que es un buen momento para disfrutar y salvar la situación. Estuve viendo usted estos días en los entrenamientos donde te ponía el míster en el centro del campo. Lo ha dicho ya Miguel antes, ¿no? Jugaste un poco más adelantado, pero es porque el míster te había dado esa... Porque querías estar en todos lados, tanto en el centro, arriba, corrías, ¿cómo fue tu debut también aquí en Linarajo? Bueno, al final, el debutó contra el Ibiza, que siempre es un rival difícil. Las circunstancias del partido pues hacen que vayamos ganando y tengo que entrar, ayudar al equipo como sea. Creo que el míster tiene la idea de mantener ese bloque para no perder el resultado y también puedo adaptarme a esa situación, no tengo ningún problema. Un jugador que ha jugado en superior categoría, ¿cómo te viste en Linarajo ante esta afición y ante el Ibiza? Yo he venido aquí tres veces, no he ganado ninguna y te puedo decir que como local y he jugado de visitante también, ganar aquí es muy difícil y creo que es lo que el equipo tiene que conseguir. Que la línea sea que sacar tres puntos de aquí o sacar un empate de aquí sea muy difícil, porque la afición sí que es verdad que aprieta mucho y nos anima mucho. Tomás. El primer partido y el ambientazo en el campo, ¿no? Por ese triunfo, ¿no? El empate en el 90, un minuto después, 2-1. ¿Te echabó la atención la reacción de la gente cuando acabó el partido? No, porque lo había sufrido ya como visitante y sabía que la gente nos iba a ayudar y nos iba a llevar en volandos hasta el final del partido y así fue. Con el 1-1 teníamos un poquito la sensación de que el partido iba a terminar en empate e incluso teníamos que estar atentos a que no nos metieran en el segundo, porque ya te digo, era el Ibiza y no sabíamos, pero luego con la gente todo es más fácil. Álvaro estaba reventado y en el minuto 90 pues he hecho una carrera que eso te lo da la afición. Tu salida de tu anterior club ha sido para ti traumática. ¿Qué ha pasado? No, no ha sido traumática. Al final considero que son cosas del fútbol. Agradecerles también en su día porque me dieron la oportunidad y nada más que decir.